de dónde son ustedes de venezuela y a dónde van de san antonio vienen de de eagle path verdad estaban en un albergue y qué te dijeron ahí no te dieron ayuda con el viaje te dijeron que tenías que cuantos días te dejaron quedar ya después de tres días que te dijeron y ahora van a caminar 100 más de 100 millas a san antonio tienen agua no saben cómo lo van a hacer para conseguir agua tienen tienen familia aquí en los eeuu para nada a qué ciudad últimamente quieren llegar houston new york nueva york 2 para nueva york 4 para houston y cuando salieron de venezuela un año y que y que hizo su decisión para llegar a los eeuu porque decidieron venir y piensan que aquí es mejor ok ok